Bien, para el comentario final quiero compartir con todos ustedes esta imagen de lo que fue la celebración del 25 de mayo organizada por la Presidenta. ...de seguir por el camino indicado. Y esos son los cantos, las gargantas y los corazones que se adueñan de esta plaza, la plaza del pueblo argentino y unido. Hoy más que nunca, gritamos, que Argentina, que hoy se viste de fiesta, claro que sí. Porque este 25 de mayo, sin dudas, lo estamos disfrutando entre todos, juntos, en esta plaza y en todo el país. Porque patria es revolución. Muy bien, vio la plaza, no se veía una sola bandera argentina sin consignas. Hay dos que encontré ahí, una de la juventud peronista y otra del movimiento Evita. No se veía una sola bandera libre de consignas en ese sector de la Plaza de Mayo. Por eso le digo a la Presidenta, tras haber organizado este 25 de mayo una fiesta para ella misma, para usted, señora Presidenta. El 25 de mayo es de todos. El 25 de mayo de 1810, que fue lo que recordábamos, el 25 de mayo, nació la patria, que es de todos. Kirchneristas, kirchneristas, peronistas, peronistas, no kirchneristas, gente del PRO, gente de ninguna parte, gente de ningún partido, gente católica, musulmana, judía, agnóstica, lo que fuere. El 25 de mayo se recuerda el nacimiento de la patria, que es de todos. Señora Presidente, usted, el 25 de mayo pasado convocó a sus partidarios. No convocó a todos. Esa no fue la plaza de todos. Esa fue la plaza de sus simpatizantes. Legítimos, claro. Tan legítimos como los que no lo son. Que tenían el mismo derecho a estar en esa plaza, en la cual no pudieron estar. ¿Se da cuenta, señora Presidenta, que cuando usted dice sentirse la Presidenta de todos, no dice la verdad? ¿Se da cuenta, señora Presidenta, que cuando usted llama a la unidad, en realidad lo que hace en los hechos es fomentar la desunión y la división? Por eso, cuando veía esto y la escuchaba a usted decir esto, y a la locutora presenta, por supuesto, en lo que está escrito, la Presidenta de los 40 millones de argentinos. ¿De qué está hablando, señora Presidenta? Usted es mi Presidenta. Pero actúa como si no lo fuera. Porque no había lugar en la plaza para los que pensaban distinto de usted. Que son tan argentinos como los que estuvieron ahí. Es triste que en la Argentina estén pasando estas cosas. Yo aspiro a una Argentina de todos. La suya es una Argentina para los suyos. Y no para los otros. Gracias.